Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, soy Miki Moreno, el profe de percusión de la Escuela Municipal de Música de Bocema y de la Escuela de Percusión Tuquebatuques, y aquí tengo estos superayudantes, hoy, Sila y Yamu. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Mira, os traemos alguna propuesta para hacer percu, bien en familia, bien... Hombre, en familia o en grupetes, oye, que tenéis una barbacoa o algo y queréis hacer algo diferente, pues mira, cógete la nevera y tú cógete el tupper de tal. Bueno, la idea es que podamos hacer otras actividades diferentes, como es hacer música en grupo, ritmo en grupo, que es algo que se hace de tiempos ancestrales y que es muy divertido y que ayuda mucho a unir, a cohesionar, a escucharnos unos a otros, ¿verdad? Que no siempre nos escuchamos, hay muchas veces hay mucho barullo, pues este tipo de ejercicios ayudan a respetar los turnos, a escucharnos, a coordinarnos, la atención, se ejercita la atención porque mientras uno hace una cosa, el otro está atento a lo que está pasando, el buen humor, la diversión. Bueno, pues esa es la idea. Fijaros, hemos traído estos superinstrumentos, son instrumentos con material reciclado, todo el que queráis. Fijaros que percutir se puede dar golpes en una mesa, en una piedra, en un tupper, en la cabeza, con cuidado, ¿verdad? La cabeza del compañero, no, eso no, hay unas limitaciones. Bueno, podemos hacer música con lo que queráis, de tal manera que reciclar, pues oye, vamos a coger unos... Mira, en el punto limpio hemos visto unos botes de pintura y los decoramos, porque esto ya lo hicimos tiempo atrás, los utilizamos para los talleres, pero lo podéis hacer con lo que sea. Vale, vamos a hacer una pequeña sesión improvisada. Improvisada, ¿qué pasaría si hacemos así en grupo música? Bueno, si hay alguien que lo tiene claro y lo va guiando, pues ayuda un montón, pero luego podéis como construir vuestros propios ritmos, vuestras propias cosas. Vale, vamos a ello. Bueno, vamos a hacer, por ejemplo, un juego inicial. Pues poder ir todos a pulso. ¿Qué es ir a pulso? Ir todos a la vez, con el mismo ritmo. Por ejemplo, mira, si le haya cogido el tambor. Bueno, pues le damos sobre el tambor. ¿Vale? Solo esto ya requiere que un grupo se coordine. Oye, cada uno con lo que tenga en ese momento. Vale, yo voy a contar cuatro y vamos a pasar a hacerlo con palmas. Un, dos, tres, cuatro. Bien. Cuento cuatro y lo vamos a hacer sobre el tambor. Un, dos, tres, cuatro. Bueno, 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 qué nivel. Maribel. Cuento cuatro y otra vez palmas. Un, dos, tres, cuatro. Bien. Cuento cuatro y tambor. Un, dos, tres, cuatro. Vale. Cuando diga final, dos, tres, cuatro, terminamos. Final, dos, tres, cuatro. Vale. Ejercicio sencillo, pero aquí ya estamos trabajando. Que cuando uno cuenta cuatro para empezar, empezamos. Que cuando cuenta cuatro para terminar, terminamos. Ir todos a la vez en el pulso. Aunque nos dan ganas de... ¡Ah, ah, ah, desparramo! ¿A que dan ganas? No. Ya, aún sí. Pero no siempre se puede desparramar. Hay tiempo para el desparramo y hay tiempo para el orden y la coordinación. Hay tiempo para todo. Vale. Pues fijaros, vamos a volver a ver cómo empezamos. Hay alguien que tiene que decir, venga, pues yo me pido contar. ¿Quién quiere contar? Yo no. ¿Tú? No. ¿Quieres contar cuatro? Yo. Sí. Venga, pues cuento yo. Un, dos, tres, cuatro. Para terminar digo... Final, dos, tres, cuatro. Y terminamos. ¿Alguien quiere contar para empezar? No. No pasa nada. Ya querrán. Un, dos, tres, cuatro. Final, dos, tres, cuatro. Vale. El pulso. Ese tiempo interno, ese latido de la música que nos hace que nos pongamos de acuerdo. Vamos a hacer un ejercicio para que podáis practicar, o mejor dicho, vamos a practicar todos juntos. Todas juntas. El pulso, de esta manera, lo tenemos que llevar por dentro. Sentimos. Chum, 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 chum. Pero ahora, en vez de dar todos los golpes, que es lo más fácil, hay que esperar a que nos toque el turno. Y vamos a hacer. Chum, 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 chum. ¿Vale? Ahí hay que llevar el pulso por dentro y solo dar el golpe que le corresponde a cada uno. ¿Vale? Voy a contar. Primero, voy a hacer un poquito. Chum, 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 chum. Para que sintáis la velocidad, vamos a ir a este tempo. ¿Vale? Entonces, voy a empezar y digo, un, dos, que voy, tres. Bien. Cosas que han pasado muy interesantes. Esto es un ejercicio que no es sencillo, ya lo veréis. Os ponéis ocho y alguien marca el tempo y a partir de ahí cada uno va dando su golpe. Ocho, diez o quince, los que sean. Implica ir sintiendo el pulso por dentro, el ritmo. ¿Vale? Y habéis visto que al principio nos hemos liado y tal. No importa. Aquí no consiste en no equivocarse. Siempre nos vamos a equivocar. Consiste en que si nos equivocamos, reenganchamos rápido. ¿Vale? Reenganchamos rápido. ¿Vale? Fundamental. ¿Lo hacemos otra vez? A ver. Voy a empezar. Yo digo, un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Vale. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a dividir cada pulso en dos golpes. Por ejemplo. Tan, 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 tan. Vamos a pillarlo con palmas. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ta, 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 to, to. Ta, ta, te, te, to, to. Ta, ta, te, te, to, to. ¿Lo intentamos? ¿Cómo hemos hecho antes que vaya pasando para allá el pulso, pero cada uno da los suyos? Sería, mira. Tan, tan, ten, ten, ton, 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 tan, tan, ten, ten. Un, dos, tres. 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 Ja, 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 ja. Vale. Venga, pues vamos a por otro juego. Ya hemos conseguido entender lo que es el pulso y ese jugar con el pulso todo el grupo que estamos a la vez, ¿no? Pues ahora vamos a hacer un juego que nos lleva también a trabajar la escucha, la atención, ¿vale? Por ejemplo, un juego en el que yo hago una pregunta, ¿y tú qué haces? Lo mismo. La misma pregunta. La respuesta. La respuesta que básicamente va a ser lo mismo que la pregunta. Eso lo mismo. Lo mismo, tal cual, lo había dicho. Entonces, si yo digo, por ejemplo, tan, ta, ta, tan, 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 en vuestras casas tenéis que hacer. Tan, ta, 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 ta. ¿Vale? Con esto que estamos ejercitando, que hay que estar muy atentos, atentos a lo que cada uno hace para hacerlo todos. Voy a empezar proponiendo yo varias, ¿vale? Luego otra modalidad del juego sería que cada uno propone y contestan todos. Propone YAMU, contestamos todos. Propone YAMU, contestamos todos. Propone YAMU, contestamos todos. Así vamos jugando, ¿vale? En principio yo voy a proponer varias. digo, por ejemplo... Uaa... un. te. Bien, vale, y para terminar hemos hecho pulso, hemos hecho preguntas-respuestas, vamos a terminar con una manera de tocar, por ejemplo, elegimos un ritmo, el que sea, alguien dice, a ver, tienes un ritmo en la cabeza y lo tocamos al unísono, ¿qué es al unísono? Pues todos los que estemos, si estamos mucha gente, pues hacemos lo mismo, ¿vale? Eso va a dar power, fuerza, conexión, todo es a lo mismo, ¿vale? Por ejemplo, lo vamos a hacer con un ritmo súper sencillito, que muchos peques ya lo tocan en el cole, con el chum chum cha, chum chum cha, lo podemos trabajar de distintas maneras. Lo vamos a empezar haciendo, por ejemplo, en el instrumento que tengamos y palma, ¿sí? ¿Con las dos manos? Venga, primero con las dos a la vez, ¿vale? Y vamos cambiando. Cuento cuatro y empezamos. Un, dos, tres, cua. Ahora cuando demos en el bidón, lo vamos a hacer dando, en vez de con las dos manos a la vez, con las manos alternas. Sería, verás, un, dos, tres, cua. Una, una, plas. Perfecto. Otra manera de hacerlo, por ejemplo, al revés, empezando con la palma, que la vamos a cantar plas, plas. Muy importante que cantemos los ritmos, porque si los cantamos, los memorizamos. La manera de memorizar algo es cantarlo, ¿vale? Las manos por sí solas no van a memorizar lo que estamos haciendo, hay que tenerlo aquí. ¿Cómo sería si lo damos, cómo cantamos si lo damos primero con las palmas y después en el tambor? Eso, ¿y cómo lo podemos cantar? Por ejemplo, con plas y dum, ¿cómo quedaría? Dum, dum, plas. Plas, plas, dum, dum. Plas, plas, dum. En vez de dum, dum, plas, pues plas, plas, dum, ¿vale? Por ejemplo, hacemos plas, plas, dum. 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 Final, dos, tres, y... Vale. Bueno, pues hasta ahí el vídeo de hoy. Habéis visto que hemos hecho cosas sencillitas, que hemos hecho unos juegos que podéis hacer en familia, podéis hacer con los alumnos, esto para un montón de situaciones da a explorar otras cosas, son juegos al final. Vale, el próximo día lo vamos a ir elaborando más, lo vamos a ir complicando. Ya en vez de hacer todos a la vez, pues cada uno hace una cosa, ya empezamos a crear polirritmias, ¿vale? Pero de momento vamos poco a poco practicando esto. Y nada, material reciclado, ¿y qué más? Nada. Y nada más. Hasta la próxima.